Cuando probé la nueva Rogalite de Asus os comenté por aquí por el canal que es un dispositivo, una consola portátil, un PC portátil, todavía me cuesta identificar una etiqueta para este dispositivo. El caso es que os dije que llegaba con unas especificaciones que prometían bastante y que sería capaz de plantarle cara a la Steam Deck de Valve. Pero después de haber probado durante mucho más tiempo tengo que decir que entre manos no solo tenemos un dispositivo portátil, sino que tenemos un auténtico cohete que nos va a permitir disfrutar de nuestros videojuegos favoritos con bastante buena calidad cuando y donde queramos. Y en este análisis te voy a explicar por qué. Hola, hola, sataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y bueno, creo que sin duda alguna estamos viviendo una época súper bonita. Todos aquellos a los que nos encantan los videojuegos, porque ya no solo tenemos muchísima calidad de los títulos que están saliendo, sino que también parece que estamos ante una nueva época en la que los dispositivos portátiles están cogiendo muchísimo protagonismo. Y esto es gracias a propuestas como, por ejemplo, la Nintendo Switch, la Steam Deck de Valve y esta Rogue Alley. Voy a empezar como siempre hablando del apartado de diseño, de la construcción. Y bueno, tengo que deciros que me mantengo bastante en lo que pensaba cuando tuve la primera toma de contacto con ella. Esta Rogue Alley se siente robusta y la calidad de los acabados me parece bastante buena. Bajo mi punto de vista, en mano es menos pesada de lo que puede parecer, como ya os comenté, y durante largas horas de juego no se hace demasiado pesada. El plástico con el que se ha fabricado el cuerpo del dispositivo se siente de muchísima calidad y tiene un acabado rugoso que favorece el agarre. Y hay una cosa curiosa que me pasó desapercibida cuando estuve jugando con ella y es que los cuatro botones de acción, principalmente el X y el Y, se sienten como que tienen mucha más resistencia de la que debería. Y esto lo he notado sobre todo a la hora de jugar a juegos más frenéticos, en los que tengo que pulsar el botón más veces. Y en estos casos sí que he notado que la resistencia es mayor de la que me podía esperar. Pero quitando este detalle, los botones de toda la consola, obviamente, funcionan perfectamente, no nos da ningún problema y la respuesta también es muy acertada. Si me lo permitís, voy a profundizar ahora en hablaros de la pantalla de esta Rogalai, ya que me parece uno de los puntos diferenciales y uno de los apartados donde más destaca esta primera consola portátil de la compañía. Podremos disfrutar de nuestros videojuegos favoritos gracias a un panel con tecnología IPS, con un tamaño de 7 pulgadas, con una resolución 1920x1080, es decir, Full HD, y con, ojo aquí, 120 Hz de tasa de refresco. Y ya solo con estos datos, la Rogalai supera a su principal competidora, es decir, la Steam Deck de Valve, y oye, quieras que no, se nota, ¿no? Y hace que los videojuegos se vean mejor en este panel. Y ayuda también el hecho de que tenga una capacidad de brillo de 500 nits, algo que favorece su uso en exteriores o si estamos en un entorno super iluminado, y lo único que no me ha gustado aquí es que no tiene un sensor de brillo automático que pueda regular el brillo de la pantalla y pueda impactar menos así en la batería, pero bueno, lo podemos ajustar en todo momento. Y bueno, aquí hubo cierta polémica porque el panel no es OLED, es IPS, y bueno, para justificarlo, la gente de Rogalai decía que era bastante complicado traer una pantalla OLED con este formato y con este tamaño a día de hoy. Bueno, la verdad es que a mí me hubiese encantado que hubiese sido OLED, pero bueno, tengo que decir que estoy bastante contento con ella, ¿eh? Tanto en las primeras impresiones como después de haberla probado de nuevo, creo que es una pantalla más que digna. Un apartado del que no pude hablaros cuando probé esta consola, este dispositivo por primera vez, era del apartado de sonido y la verdad que tengo que decir que he quedado muy, pero que muy sorprendido con esto. Para empezar, os cuento que los dos altavoces que vienen con esta Rogalai se encuentran en el frontal, en esta parte inferior, y puede parecer que los vamos a tapar con la mano, pero no, porque cuando cogemos el dispositivo, fijaos, se quedan totalmente libres, están bastante bien direccionados a nuestras orejas, así que ya os digo que la calidad es una pasada. Por ejemplo, estos altavoces tienen una capacidad de volumen muy superior, podemos subir el nivel de sonido sin ningún miedo a que se distorsione el audio, y el rango entre agudos, medios y graves está muy bien conseguido, pudiendo diferenciar los diferentes registros sin problema. Oye, que no nos convence jugar con altavoces no pasa nada, porque aquí, en la parte superior, entre muchos puertos y conexiones que tenemos, y algunos botones para el volumen y demás, tenemos también una entrada Jack de 3,5 milímetros para poder conectar nuestros auriculares, poder disfrutar también del Dolby Atmos, y que si no te gustan los cables no pasa nada, porque también, obviamente, podemos conectar auriculares de forma inalámbrica a través de Bluetooth. Visto todo por fuera, vamos a introducirnos, a sumergirnos un poquito más en el apartado técnico, vamos a ver a nivel de rendimiento cómo se mueve este nuevo juguetito, esta nueva Rogalai, porque la verdad que aquí hay mucha tela que cortar. Para empezar, os contaré que esta Rogalai tiene músculo suficiente como para poder mover la mayoría de juegos del mercado gracias al AMD Ryzen Z1 Extreme, un chip que ya os conté que está fabricado con arquitectura Zen 4 en una litografía de 4 nanómetros. Y bueno, no quiero ponerme demasiado técnico con esto, prefiero contaros más cómo ha sido mi experiencia, pero está bien que sepáis que a nivel de GPU tenemos una AMD RDNA 3 con una frecuencia de 2,7 GHz capaz de desarrollar 8,6 Teraflops y el sistema se completa con 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y con un almacenamiento interno de 512 GB ampliables. 512 GB a mí, personalmente, para los tiempos que corren ya se me queda algo corto porque hay juegos que llegan a ocupar hasta 180 o 200 GB, pero bueno, afortunadamente, como digo, el almacenamiento es ampliable a través de microSDs, así que, oye, no es todo lo malo. Y puede ser que, oye, esta Rogalai no sea para ti, oye, que yo no quiero un PC portátil, yo lo que quiero es una consola y quiero que sea barata. Pues, oye, para eso está aquí nuestro sponsor de este vídeo, ya que la buena gente de Backmarket en su página web ofrece un montón de productos reacondicionados que nos sirven perfectamente para poder renovar todos esos dispositivos que tenemos por casa o que, oye, simplemente queremos comprar un producto distinto que no tengamos, una consola, por ejemplo, y tengo que decir que también hay un montón de consolas reacondicionadas a través de su página web. Sinceramente, echadle un vistazo porque merece mucho, mucho la pena. Además, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que tienes 30 días de prueba, es decir, imagínate que quieres una Nintendo Switch. Pues, oye, vas, la compras, la pruebas, uf, no me gusta cómo funciona el Joy-Con, uf, no me gusta cómo funciona la pantalla. Oye, tienes 30 días, la devuelves y chimpun. Y además que tienes también dos añitos de garantía. O sí que, oye, mira, yo te dejo aquí, te lanzo el guante, tú lo recoges si quieres o no. Pero bueno, aquí en la descripción también te dejo un link para que puedas echarle un vistazo. Y oye, si esta Rogalike no es de tu gusto, pues quizá en Backmarket encuentres algo que sí que lo sea. Bueno, ahora sí que sí, antes de contaros mi experiencia con la Rogalike y antes de hablaros de juegos en específico, quiero hablaros de los distintos modos de uso, de modos de rendimiento, mejor dicho, que tiene este dispositivo para que la podamos disfrutar en base al juego que queramos jugar, valga la redundancia. Para empezar, tenemos el modo silencioso, un modo que hace que la potencia del shock sea de hasta 9 vatios y es un modo pensado sobre todo para jugar en la nube. Luego ampliaremos este tema, a qué podemos jugar, qué servicios podemos utilizar. Pero ya os digo, para jugar en la nube está súper bien el modo silencioso. Luego tenemos el modo rendimiento, que amplía esta potencia del shock hasta los 15 vatios. Y está bien porque nos sube un poquito el rendimiento de la consola, del dispositivo, pero creo que se queda algo corto para los juegos más exigentes, para los juegos AAA que tenemos a día de hoy en el mercado. Pero para poder disfrutar de estos juegos sí que tenemos un modo más, que es el modo turbo, que amplía esta potencia hasta los 25 vatios y aquí sí que se desbloquea totalmente el potencial de este juguetito. Así que ahora sí, sataqueros, conocidos todos estos detalles, voy a hablar directamente de mi experiencia con los distintos juegos que he probado y tengo que decir que no me he cortado ni un pelo, entré directamente y empecé a instalar juegos AAA, como por ejemplo Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man, Death Stranding, estuve probando también el Atomic Heart y también he probado obviamente juegos más modestos, como Ori and the Will of the Wisp y, bueno, otros juegos indie, como el Hollow Knight, que, bueno, me han permitido disfrutar muchísimo de esta Rock Alive. Y en este sentido hay juegos que se mueven sin problema, como puede ser el caso de Marvel's Spider-Man. El modo Turbo es perfecto para disfrutar de una experiencia sin problema y no he tenido rastros de bajadas de FPS quedándose estables en los 30 fotogramas por segundo. Podemos permitirnos el hecho de bajar al modo rendimiento si queremos y la experiencia va a seguir siendo buena, pero aquí sí que he experimentado alguna caída puntual de fotogramas, sobre todo cuando he jugado con el hombre araña. Esto me parece algo normal, ya que es un juego en el que la acción y el movimiento están presentes en todo momento y bajando la potencia de la máquina, pues oye, es normal que esto llegue a ocurrir. Si pasamos a juegos mucho más exigentes, pues oye, sí que os aconsejo por encima de todo tener el ajuste del modo Turbo activado si queremos una experiencia de calidad sin mucho problema. El modo rendimiento aquí, como ya os he dicho antes, se queda algo corto, con texturas mal cargadas, bajones de fotogramas y una experiencia más a trompicones, sobre todo en el juego de CD Projekt D. Y aquí, como digo, el modo Turbo es perfecto si conectamos el cable para aumentar esa potencia a los 30 vatios y que ahí prácticamente no tengamos ningún tipo de problema. Además, como podía esperar también, los juegos más modestos se mueven perfectamente en esta ROG Alley. Ahorrando recursos con el modo silencioso, por ejemplo, pues tenemos una experiencia estable, pero si queremos podemos alcanzar los 120 fotogramas por segundo estables, ojo aquí, en los modos rendimiento y turbo con este tipo de juegos. Y la verdad es que yo soy de los que piensan que las consolas portátiles se prestan mucho a este tipo de juegos más indie, de plataformeo, y aquí, en ROG Alley, los he disfrutado un montón. Así que, a nivel de CPU y de GPU, tengo que decir que estoy bastante sorprendido y bastante contento con todo lo que tiene que ofrecer esta ROG Alley, tanto para juegos más indie como para juegos de AAA. Y bueno, para que este nuevo dispositivo sobreviva a nuestras largas horas de vicio, llega con un sistema de disipación del calor formado por dos ventiladores. El modo turbo de esta ROG Alley es perfecto, como os he dicho, para los juegos más exigentes, pero también hace que la consola incremente su temperatura hasta valores que se mueven entre los 85 y los 90 grados. Y aunque esto puede ser sorprendente, tengo que decir que estos ventiladores de los que os hablo funcionan muy bien, aunque el sonido de su trabajo se haga más notable en este tipo de modos y de juegos. Y no es una cosa molesta, sinceramente, pero sí que la vamos a estar escuchando continuamente, a pesar de que estemos utilizando los altavoces externos de esta ROG Alley. Bueno, internos, me refiero a estos dos altavoces. Más cositas importantes, el software. Como os dije en las primeras impresiones, esta ROG Alley cobra vida gracias a Windows 11. Podemos utilizarlo como si fuera un PC normal, tenemos aquí todas las aplicaciones, podemos navegar por internet, podemos meternos en Spotify, en WhatsApp, es decir, usar Windows 11 como centro de control total del cacharro. Windows 11, que por cierto, llega acompañado de Armory Crate, un software creado por Asus que ya hemos conocido anteriormente, que hemos utilizado en alguna ocasión y que sirve para tener un control total sobre este dispositivo, ya que nos permite adentrarnos en los paneles de configuración de la consola, nos permite también tener un acceso muy rápido a nuestra biblioteca de juegos y a los diferentes servicios con los que es compatible esta ROG Alley, que como ya os dije en las primeras impresiones son bastantes. Tenemos desde Steam hasta Xbox Game Pass, Ubisoft, casi todos los servicios que existen a día de hoy de videojuegos, los podemos tener aquí integrados y tener un acceso totalmente rápido a nuestros títulos favoritos, cosa que está muy bien. Pero aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y el hecho de que tengamos Windows 11 y una aplicación bastante bien optimizada como Armory Crate, no quita que la experiencia a día de hoy se vea bastante entorpecida por algunos bugs, algunos tirones y algunos fallitos de sistema que creo que deberían pulirse inmediatamente. Por ejemplo, yo me he encontrado problemas a la hora de cambiar la resolución de la pantalla dentro de algunos juegos, así como la tasa de refresco. Hay momentos en los que si tenemos un juego abierto y salimos al menú principal, la pulsación de los botones se sigue registrando en el propio juego, una cosa un poco rara. Luego el limitador de los FPS no funciona en todos los juegos. En fin, que hay detallitos que deben mejorar en el futuro con actualizaciones para que esta experiencia sea totalmente pulida. Y bueno, como todo buen dispositivo portátil que se precie, pues tengo que dedicar un poquito de tiempo a hablar de la autonomía de la batería que tiene esta ROG Alley, que como me podía esperar, pues es básicamente su principal talón de Aquiles. Obviamente los datos que os voy a dar a continuación siempre dependen de un montón de factores. Dependen, por ejemplo, del modo de rendimiento que tengamos activado en la ROG Alley, depende del juego al que vayamos a jugar, de la capacidad de brillo, si la tenemos al máximo, si la tenemos al mínimo, de si estamos conectados. En fin, dependen de un montón de factores, también de si estamos utilizando los altavoces. En fin, son muchas cositas que van drenando la batería o la van conservando en función de lo que estemos utilizando. Luego, con el modo de rendimiento, aunque entorpecemos un poco la experiencia de los AAA, sí que es cierto que podemos alargar la vida de la consola unos 40 minutos más. Así que tenemos un total de 1 hora y 40 por ahí. Si jugamos en la nube, jugamos a un juego menos exigente, con un modo de rendimiento algo más comedido, podemos ampliar la vida hasta las 2 horas, 2 horas y media, pero sea como sea, cuesta mucho alcanzar las 3 horas de uso en la mayoría de escenarios. Así que mi consejo aquí es que tengáis a mano siempre el cargador y un enchufe cerca, porque ya os digo que la batería se gasta antes de lo que parece. Lo que sí que me ha gustado mucho de este apartado de batería, de autonomía, es que tenemos carga rápida para utilizar en esta ROG Alley. Tenemos hasta una carga rápida de 65 vatios, lo cual nos permite cargar este dispositivo del 0 al 100 en aproximadamente unos 80 minutos. En menos de 1 hora y media la tenemos cargada al 100%, cosa que a mí, pues oye, este detalle sí que me ha gustado bastante. Bueno, queridísimos sataqueros y sataqueras, llegamos a seguir a la conclusión de esta ROG Alley. Un dispositivo que llega muy bien cargado a nivel de hardware, como ya habéis visto, como ya os he contado, y que también llega muy bien cargado a nivel de software, a pesar de que no es perfecto y a pesar de que tiene que mejorar en futuras actualizaciones, al menos de momento. Pero sea como sea, pienso que es un dispositivo muy redondo que cubre esa necesidad de portabilidad y de poder llevarnos nuestros videojuegos favoritos a cualquier parte. De esta forma, la pantalla y el rendimiento de ROG Alley son dos pilares fundamentales que hacen que este dispositivo se desenvuelva bien a la hora de reproducir todo tipo de juegos. También señalar aquí el buen hacer del software, que da muchísima libertad para personalizar nuestra experiencia tanto con la consola como con los juegos. Y ahora viene el punto más polémico o el que más críticas ha destapado sobre esta ROG Alley y es el precio. Este dispositivo, como todos los que encontramos en el mercado, hay que pagarlo y hay que pagar por él de base 799 euros. Yo creo que es una cifra que supone una barrera de acceso para muchos usuarios. Si tú eres un jugador que prioriza por encima de todo la portabilidad, el hecho de poder llegar a casa y jugar en la habitación en la que te dé la gana, de poder irte de vacaciones, llevártela y disfrutar sin ningún tipo de duda siempre y cuando tengas un enchufe cerca y también dinerito en la cartera. Pero si no es tu caso, por ese precio de 799 euros, quizá te sale más a cuenta comprar un equipo de sobremesa o un ordenador portátil que también nos pueda ofrecer calidad a la hora de jugar a videojuegos. Es cierto que se pierde ese factor de la portabilidad, no en el caso del ordenador portátil, pero sin el de sobremesa. Pero bueno, sí que quizá puede encajar más en tu tipo de juego. En fin, sea como sea, Rogalite me ha encantado. Es un dispositivo de calidad, pero obviamente una calidad que hay que pagar. Así que nada, sataqueros, hasta aquí llega este análisis de la Asus Rogalite. Espero que os haya gustado, espero haberos transmitido muy bien todas las sensaciones que hemos ido recibiendo de este nuevo dispositivo. Que a mí sinceramente, a mí me gusta, a mí personalmente me gusta que el mercado se llene de propuestas como esta, que nos deja Rogalite porque, bueno, nos da más opciones, hay más competencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, es cierto que a día de hoy creo que es un precio que cuesta, que cuesta llegar a él. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Un vídeo más, yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta aquí. ¡Suscríbete!